Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Vale, boys, bienvenidos a Bloomsday de Barrel, que jodidos estamos con esto que nos ha caído. Y bueno, hemos puesto balanza, que quiere decir que tenemos más pasta, estáis viendo últimamente bastante los vídeos, lo que quiere decir que chido, yo si te lo voy a poner aquí. Sí, en lugar de estamos jodidos, tío. Multitaget. Vale, de momento ya aguanto, vamos a empezar a mandar más de estas. Tenemos nuevas habilidades, cada partido es diferente, tío. Tampoco te creas tú que esto no aguanta un mogollón. Hombre, el mío va a sobrao, no es el tuyo. ¿Y qué te has mejorado para que vaya tan sobrado? No sé, pero el mío va a ser espectacular. Vale, ya. ¿Qué hay intentas? O sea, de verdad, ¿me has metido un intento de la calle? Creo que los callamadas de camuflaje, con mi habilidad, los veo. ¿Con tu habilidad? Ah, vale, ya la veo. La habilidad es la chusca. Venga. Tómalo. Bueno, venga. Vamos a mandar para allá unas cositas. ¡Hala! Tú vas sobradísimo, eh. Es que es que no tengo monkey farmer de chusca. 120. Pues, tío, me has dado mucha envidia. Voy a hacerlo yo también. Pero yo sí que voy a poner monkey farmer. ¿Muro bananas? Es acojonante, man. Yo soy un pobre. Vale. Y voy a meter otro macaquillo de estos. De multitarget. Y ya te puedo mandar. Vale, yo voy sobrao, ¿eh? ¿Sobrado? Sí. Oye, ¿el teléfono ese qué es? Sobradísimo. No lo sé, pero tenemos el escudo, que no viene mal. ¿Vale? Yo voy sobrao, eh. De verdad. O sea, sobradísimo. Guay, voy a poner un robot de esos. Que se carga el olí. Vale. Vamos a ello. A ver qué pasa. Ah, vale. Que esto es... Es para ti. Ya me he dado cuenta, ya. Es detalle. Es una cota de vaca. Y el otro, te lo has mejorado tú para la derecha, ¿no? Sí. Venga, vamos a probarlo. El robotoncio. Joder, la palmerita, ¿eh? Ahí te van. Bueno, la palmerita es como pasta de freestyle continuamente. Si tienes una república de esas, ya ni te cuento, ¿sabes? ¿Cuánto verde tienes? Muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo? Dos mil. Siempre tiene más, macho. Yo no sé cómo cojones lo hace. Dos mil pesos. Venga. Hostia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tú tienes también la república? ¡Ay, mi madre! Vamos. Vamos, que no ha puesto el escudo. ¡Panzo! ¡Hala! ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Eres un cerdo. ¿No has visto, no? ¿No has visto uno pasar? Yo lo he visto al final. He escuchado el, ¡ay, mi madre! Y ya digo, ya está, ya me la ha hecho. He utilizado la habilidad de que los veo, tío. ¡Ah, qué cerdo! ¡Tres! Me se lía con los camuflajes, tío. ¡Dos! ¡Uno! Globillos. ¿Puedo darle a este? Ese mola, ese mola. Venga, el templo, va. A ver. Hostia. Papi, tú, fó, tú. ¡Uf! Joder. Esto va a estar jodido, eh. Está asco. A ver, vamos a meditar. Hostia, ¿dónde pongo yo a esta hora? Aquí. Arriba. Pero escúchame, no sé si estarás en lo mejor del mundo. ¿Me copia al mismo sitio? Por supuesto. Vale, yo le voy a poner esto aquí. Bueno. Vale, a ver. Bueno, yo hoy no te voy a dar problemas con estos globos. Nah. No. No, pero ¿por qué? Vamos, porque esto es una mierda. ¿Cómo corre, eh? Sí, sí, mira tú. Venga, ahora empieza a manejarlo. Que yo también te voy a dar problemas, cerdo. Yo también te voy a dar problemas. Mira, mira cómo pone los pinchitos. Ya verás tú cómo se lo reviento. Hostia. Mira los globitos. Mira cómo te van bajando. Mira cómo te van bajando. Yo también te iba a crear problemas, eh, puto bastardo. ¡Qué pozo, chaval! ¡Qué pozo! Era mejor los verdes, eh. Hostia, cómo te has ido al suelo. Pero ¿sabes cuál es el problema de la torreta? ¿Qué es lo que me ha pasado? Que yo no te podía mandar porque si movía el ratón se me iba a la mierda. Ya, ya, es una mierda. ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! A ver, estás ganando. Oye, ¿pueden tocar algo bueno? Vale, ahí está. Esto se va a alargar, eh. Esta es la que se alarga. Esta es la que gana, ¿no? La que gana, padre. Esta es la que... La del empate. Vamos a meditar bien. Yo voy a poner este aquí. Deja de copiarme. Esto. No, no, yo no te he copiado. Eres tú el que se ha copiado. Mandamos eso. Vale. Venga, aproximamos. El maguete con bananza es una locura. El maguete con bananza, la caseta... Realmente no sé lo que vamos a utilizar al final. Uy, se te han colado dos, eh. Ah, pero es que porque estoy ahí en medio, ¿sabes? Amigo. A ver, ¿esto qué es lo que hace? ¿Power lock? Ah, eso es que no puedo utilizar yo mis habilidades. Las de arriba tengo un blanco y negro. ¿En serio? Vale. Vale. Yo de momento lo aguanto. Es que hay muchísimas habilidades. Han mejorado este juego, trinco. Eh, habilidades lo de arriba. Pero es que eso antes no lo teníamos puesto, ¿no? Igual existe desde siempre. Ahora voy muy sobrao, ¿eh? Se me pasan los igualitos, tío. Es que es un enfermo. Es normal que me gane siempre. Ah. El dinero. Bueno, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya, que ya me estés calentando. Tienes un fénix ya, eh, la verdad. Eso es porque tú has tanto sobrao con fénix. Yo ya voy sobrao. ¿Cuánta pasta tienes, tronco? Eh... Mil. Vale, yo con esto ya voy que las pelo. ¿Cuánto tienes tú? Mil trescientos. Es que no lo entiendo. No tiene sentido. Siempre tiene más. Es que no me pones oportunidades, tío. Bueno, me puedes mandar continuo todo el rato, ¿no? ¿Tienes un fénix entero, el de cuatro mil? No, no, no. Ah, vale. Bueno, yo no sé quién va a ganar aquí, pero vamos. Esto va a ser un puto jolgorio. Está jodida la cosa, eh. A ver qué es esta jodida. Yo no te quedas que los limpio tan rápido, eh. No, no, yo tampoco. Ya está gozando. Yo aquí me lo estoy gozando, eh. Vale, yo creo que te puedo mandar ya rosas continuas. ¿Tú? Yo, sí. ¿Hala? ¿Qué acaba de pasar ahí? Ala, qué reventón, chico, chico, de verdad. Se te ha ido, se te ha ido. Vamos, coño, no te lo esperabas, eh. Pero qué... O sea, yo no estaba pendiente del ataque ya. Si es que está enfermo. Dos, uno. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. Es que hay que trabajar real. Tres, dos, uno. Cero. Bueno. Hostia. Como salgo a un barco. Hostia, bueno. Hola. Qué puta mierda, ¿no? Hostia, qué susto. Yo le voy a poner el pegatinas, este. ¿El pegatas? El pegatas. Ahí está. Es que la... La torreta es muy jodida, tío. Hostia, qué asco da. Para mejorarla. Qué asco da el pegatinas, eh. ¿Puede hacer algo el pegatinas? Pues sí, me parece una muy grata idea lo que acabas de hacer. Qué asco, ¿no? Igualmente. Venga, ponlo. A ver. Esto así. Bueno. A ver, no va mal del todo, ¿no? Va mal en cuanto tengamos los verdes. Venga, vamos a probar. Necesito seis mil de pasta. Ahí te van a unos cuantos. Es que lo de la torreta que no puedas hacer otras cosas, tío. Lo de la torreta yo creo que se podría... Clic derecho y fijar, tío. Sería como lo idóneo. Tú lo aguantas perfecto, eh. Yo no te estoy manando nada, eh. Tú lo aguantas perfecto. Lo sé. Y yo creo que me va a rentar ahora mismo. No sé yo, eh. ¿Cómo que no? Me estoy llevando aquí una de pasta. Hombre, que los ralentice el tío está bien. Venga, a muerte. ¿Qué más ha hecho? Opa. No sé. ¿Qué es eso? Me hace que dispara más lento que la hostia. ¿Eso me lo has lanzado tú? Ese intento de... Perfecto. Vale. ¿Cuánto verde tienes? Una mierda, ¿no? No te he mandado nada en toda la partida. Pero tengo un láser. Y ahora vas a ir puteado yo creo, eh. Pues ya te digo. Vamos a poner el primer rayo. Uy, tienes el rayo. ¿Eso te puede hacer ganas en la partida? El rayo me acaba de salvar. Vamos. Que el láser me lo saco yo en menos que canta un gallo, eh. Sí, ¿no? Bueno, hemos optado por diferentes estrategias. Sí, la diferencia es que yo ahora tengo más verde, ¿no? La diferencia es que te estoy mandando muy verde yo ahora. Tengo mil de verde. Y yo, yo. Yo tengo mil doscientos. ¿Y esto qué es? A ver, me está mandando... ¡Dos! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Dipara a cañonazos a muerte, eh! ¡Continuas! ¡Dejo el gorio, eh! Vale, vamos. ¿Qué láser? Más verde, más verde. Quiero más verde. Soy un enfermo del verde. Hostia, lo hemos puesto prácticamente igual todo. Oye, el nena ese que tienes tú puesto ahí, ¿lo has mejorado o lo has hecho algo o nada? ¿Qué nena? El tío ese que escupe. No sé, el de mejorado, sí, algo. O sea, que no lo tienes de fábrica, ¿no? No, no, no. Vale. Está amarillo el tío. Bueno, el mío más o menos también está amarillo. Bueno. Vale. El mío ahora toca huevos, eh. El metrallas. Prefiero este que el de las torretas, eh. Basta, yo voy a sobrar ahora mismo, eh. Bueno, y yo. Vamos, vamos, vamos. Lo bueno es que vienen todos por un punto, ¿sabes? El torreta. No, no, o sea, ahí poner la torreta y la torreta. Es que yo me estoy ventilando todo con la torreta. Sí, 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 sí. Todo absolutamente con la torreta. Vamos a ver. Si pongo ya un cañonaco de esos. Tú, maldito bastardo. Mejorate esto. No sé para qué sirve. Que los ralentices están muy bien, eh. Y esto. Vale, estoy ganando de verde ahora. No estás mandando nada. Vale. Vamos a pillar. ¿Dónde tienes de verde, campeón? Otra vaina de estas. ¿Verde, campeón? Tengo un montón. ¿Cuánto es un montón? Calla, que estoy concentradísimo. Tres mil, yo, eh. ¿Tres mil? Vale, tres mil. Lo mismo. Pues estamos iguales. Vale, de momento aguanto. Camuflaje no es un problema. Hostia, que no es un problema. Hostia, que te vas al pozo. Pero tú, qué guarro, ¿no? Vamos. Alá, alá, cómo los ha defendido, chaval. Cómo ha utilizado el rayito, tú. Qué puto guarro, ¿no? No, no, qué guarro, tú. ¿Yo por qué? Lo has defendido a muerte ahí con el puto raño, cerdo. Pero, pero... Vamos a ver. ¿Cuánto verde tienes? No sé, pero... Tengo muchísimo dinero, eh. ¿Cuánto es muchísimo? ¿Cuatro mil? En plan, me voy a mejorar el bicho este, us. Claro, es que yo te acabo de mandar muchísimo dinero. Sí, cómo suena eso, ¿no? Hostia, qué mal suena, eh. Qué feo. Hostia, pero... Que me da más feo. Vale, 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 vale. Se viene, se viene del tirón. ¿Es para enviar camuflados de mierda? A ver, el pick. Aquí. Ahí está. Vale, debería ser un monstruo ahora, eh. Vale. Cómo suena, eh. Qué maravilla. Perfecto. A seguir mandando. Yo creo que con eso ya... ¡HALÓ! ¿Ese no es el de 100.000? Ese es el de 55.000. ¿Pero cómo has llegado a 55.000? Pregunto. Pues agarrando, pero caco. Yo creo que con eso hubiera sobrado, ¿no? Tienen que explotar. Hombre, deberías. Deberías de ir sobrado. Pero claro, yo es que tengo dos también, ¿eh? Ya, no, pero en teoría tiene que rentar estos. Son 55.000, ¿no? Hombre, a ver. Tengo dos de láser. ¿Qué parece? A ver, lo que puedo hacer es mandarte un par de estos y... ...reventar los tuyos, ¿no? Sí, pero bueno, le pongo esto y voy sobradísimo. En plan, disparas lento, ¿no? Ahora. Sí. Mmm... No das mal, ¿eh? No, no vi nada mal. Bueno, pero vamos a poner esto. Porque usaste tú tu grade. Vale, ya está. Y me disparas más rápido. Ya está. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, puto bastardo? Ahora ya no puedes. Hostia, ¿ya tienes ese? ¿Cuánto veretines? Eh... 6.000 casi. Te tengo que ir ganando. Esta voy mejor. Yo 5.000, de verdad. A tomar por culo, bicicleta. A tomar por culo. Qué guarro. A tomar por viento. ¿Qué guarro? Los mato, ¿eh? ¿Todos? Por troll. ¿Absolutamente todos? Dios, el láser este es brutal. Vamos. Tienes que ir pelado de verde ahora, ¿no? ¿Absolutamente todos? ¿Para? No, 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 paro. No paro. Yo hasta el infinito y más allá. No puede ser que los pares todos. No, no, te tienes que ir pozo. Tengo dos láseres. Hostia, ¿pero cuántos has mandado, tronco? Eres un troll de mierda. Vamos, vamos. Te tienes que ir pozo. Sí, sí, es pozo, es pozo. Hostia, no me jodas. Hostia, ¿cómo aguanto? Esto es una mierda de juego. Vamos. Lo ha defendido. Me cago en su buz. Nada, yo pozo, yo pozo. Guau, guau, guau. Qué aguantada, qué aguantada. Me merezco ganar. Hola, hola, hola. Me voy al pozo, ¿eh? Hola, hola, qué aguantada. Me voy al pozo. Qué aguantada. No te han hecho eso en tu vida, bro. Ya está. Nada, nada, pozo. Va a ganar. Ya está, sí, sí. Sí, o sea, tu ataque va a ser, pues, siete veces el mío, ¿no? Bueno, a ver si puedes aguantar a estos. Mira, un se llama Mikey, otro se llama Rodolfo. Tengo un cero de verde, ¿eh? Cero de verde. Me da pena. Esto. Son grandes, ¿eh? Esto. Hombre, que son grandes, ¿eh? Esto es un pozamen de los buenos, ¿eh? Es que te tenías que haber esperado, ¿eh? ¡Qué pozamen! ¡Qué suelo! Igual los matas, ¿eh? Ala, 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 ala. Nada, ni de coña, ¿no? No, no. Suelísimo, ¿eh? ¿Me mandas tú tuyos? Pocísimo. No tengo nada. Es la única opción que tienes, que me entren. No tengo nada. No tengo nada. Ya he estado... Ya me están entrando, ¿eh? Ya me han hecho un hijo de madera. Vamos, coño. ¿Cómo ha defendido la rata de cloaca, chaval? ¡Qué puta rata! El rayo está roto, ¿eh? ¿Cómo? Vamos, en partidas. Dos, uno. Tres, uno ya. ¡A la última! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! No, prepárate. Esta es rápida. Puede ser que podamos aguantar, ¿eh? Yo me voy a poner... Todos estos. Yo me voy a poner esto. ¿Esa mierda? Sí. Sí, 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 sí. Me parece una buena idea. ¡Ay, mi madre! Vamos a mandar la vaina. ¿Ya? Sí, de momento... Es que en el principio va muy bien, porque como es en círculo todo eso... Claro, yo lo defiendo de puta madre. Pero claro, siempre es mejor el helicóptero, ¿eh? Eso no lo discuto. El helicóptero empieza a meter hostias, pero eso sí. Como te ha que mejorar los 14.000 de moneditas... ¿Vale? ¿Vale cómo te va? Yo, de momento, aguanto. Vamos a hacer un pequeño cambio. A ver, ponélo aquí. Vale. Un poquito de esto. Y seguimos mandando. ¿Cuánto verde tienes? 773. No está mal, ¿eh? Bastardillo. No está nada mal. Oye, flying. Sí, sí, ya lo veo que vas flying, ya. Ya lo veo que vas flying. ¿Y tú cómo vas? Porque en el momento te vas al pozo. Sí, hombre. Como yo te digo. Me coño, me voy al pozo. Como yo te lo digo, ¿no? ¿Vas tú? Yo no me voy al pozo. Estoy aquí aguantando como un campeón. No menos. Sí, sí, fíjate, eco-boost. Eco-boost. Una muerte. Vamos, vamos, vamos. Vale, un poco de esto. ¿Por qué no envío? Ahí te vas. Oh, está maldito. Vale. Vale, yo los aguanto, ¿eh? Y yo, yo, yo. En el momento los aguanto. ¿Cuánto verde tienes? Pregunto. Verde, 1700. Vale, me gusta. Pero bueno, tengo dos de esos. Me gusta, me gusta, me gusta. Y me gusta muchísimo, ¿eh? No te lo quería decir de una manera tan salvaje Es que, dame una vuelta y están ahí ya, eh Te he humillado en todas las partidas, ¿no? En todas, tío La anterior me ha jodido mucho Porque es que la has defendido O sea, la torreta esa de 50.000 No veas tú cómo iba, macho Debería matarlos, ¿no? Es un pequeño ataque Es un pequeño ataque Ah, igual, igual Vamos Algunos empiezan a colar, ¿no? Hostia No deberían colarse tantos, tío ¡Vamos! ¡No deberían colarse tantos, tío! Pues si los tengo mejorados Bueno, por lo menos nos vamos del vídeo Con una buena sensación Porque no vamos a jugar a otra Porque si te la ganas el 3-3 Habría que desempatar Y aquí nos vamos al vídeo de los 50 minutos ¿Qué hay que decir, chavales? Que si queréis ver la revancha Que por lo menos lo hemos remontado un poquillo Muchos me gusta, chicos Pero reventad la muerte Sé que os me ha dado el globo y yo Pero no veo mucho apoyo Así que, hostia ¡Todo el mundo! ¡Ey! Adiós Pero diles algo, ¿no? En plan... Sí, todo el mundo Claro, que... Todo el mundo en mi canal Ahí está, nos vemos ¡Suscríbete al canal!